¿Todavía respira? Apenas. Rodri, ¿me escuchas? Llevé esta cicatriz con vergüenza durante años. Marcado e indultado por un britán. Traté de cubrirla dejándome barba o usando capa. Pero a medida que crecía tu fama, empecé a lucirla con orgullo. ¡La marca de un rey! ¿Qué me dices, Rodri? ¡Habla más alto, viejo! ¡Bola de grasa sudorosa! ¡Ya hemos llegado! ¡Acércamelo! Por las bribonadas de Loki, ¿dónde te has metido? ¡Bola de grasa sudorosa! ¡Súbemelo aquí, a lo más alto! ¡Y que no deje de respirar! Termina de una vez, Ibar. Mira esto. Una hoja con sed. Llega el dragón para alimentarse de su manjar favorito. El águila de sangre. Ibar, ¿pretendes...? El nacimiento del águila de sangre es algo que hay que ver. Primero, se rebana el espinazo cuán largo es. ¡Ve ahí, un nórdico con el espíritu de los viejos héroes! El águila de sangre no significa nada para Ibar. Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento. Ahora, se retira la carne. El método siempre perdura, aunque pierda su sentido. Poco importa por qué ha muerto ese hombre, pero su tortura pasará a la posteridad. La bruma que separa el bien del mal se vuelve espesa, pero la gloria es eterna. Aquí no hay gloria alguna. La vida no es bella, es sangrienta. Ahora extraes los pulmones y se extienden como unas alas. Toda Mercia podrá contemplarlo. He visto suficiente. Aún no hemos terminado, Eivor. La saga que hemos escrito juntos necesita un final. Aquí y ahora. Se acabó Eivor, determinado en este lugar. Una lucha a muerte, tú y yo. Si gano yo, seré el vikingo más formidable que nunca existió. Si ganas tú, la historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Eivor. Adiós. Pobre Seolbert. Ni una palabra, musito. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. No. Un gritito apenas audible. Luego, nada. Estás enfermo, Bacraut. Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar. Los amigos que tuve que traicionar. Para cumplir mi destino. Y ser por siempre el matareyes. Traidor. Seolbert era. Como un hijo, sí. Pelea conmigo, matalobos. A muerte. A la gloriosa muerte. ¡Esto es vida, Eivor! Luchar en la cima del mundo. El Valhalla nos espera. Si te mato, pararé. ¡Se acabó! ¿Qué mayor trofeo hay después de ti? ¡Suscríbete al canal! ¡No amenaza cuando la ves! Hiciste una mueca cuando apuñalé a Gurian. El dramatismo te abrumó. ¡Párate un instante, Eivor! ¡Quiero preguntarte algo! ¡Habla pues! ¡O te cortaré la lengua! ¿Verás a tu padre en el Valhalla, matalobos? ¿O estará el muy cobarde en Helheim llorando lágrimas heladas? ¡Más traición! ¡Sangra como Seolbert! ¡Volver! ¡Mi camino termina! Ya veo a las Valkirias. Mi hacha, Eivor. Acércame el hacha. ¡Eivor! ¡Dámela ya! Helheim te lleve. ¡Eivor! ¡Eivor! Lleva al cuevo a Quatford. Allí nos despediremos de él. Y entrégale un mensaje a Uba. Dile que su hermano ha muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!